Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para seguir viendo Chainsaw Man. Estoy muy preocupado porque están todos muertos, así que vamos a ver si todo esto fue un sueño de Makinwa y podemos solucionarlo antes. Yo creo que ella algún poder tiene que tener, entonces quizás, como empezó con ella, podría ser una especie de premonición y me molestaría mucho. La verdad es que me haría enojar mucho porque es algo que no me gusta, pero estoy desesperado por poder salvar a todos. Así que creo que en estos momentos acepto cualquier cosa. Después voy a tratar de justificarlo yo, pero bueno. No sé si es necesario ver esto otra vez. Igualmente no la lloré tanto. Creo que se merecía más lágrimas. ¿Quién es esta chica? No lo puedo creer. Podría haberlo matado antes de que se consuma todo el cuerpo de Jimena, ¿no es cierto? Tiene ojos de serpiente ella. Un power se escapó. ¿Huy esa mano? Para resucitar a... ¿Pero no se dio cuenta que están todos muertos? ¿Me llama la atención que sean parecidos? Los diseños de la espada y el... E gevenán... Chainsaw. Sabatare... Refuerzos. Me dio muy organización eso Puedo rebolear sus espadas Yo siento que debe de doler un montón Si No le importa Está tomando impulso me parece Lo mató A los dos Dios mío Se derrite como Denji Sabemos que Denji si toma sangre humana se puede reagrupar Qué asco Yo no puedo creer en Makima hasta muerte también Ah no ahí está Uy Bueno dos nuevos Tendo Tendo ¿Ves como lo dicen? Si corran beboz El movimiento de cámara atrás Pero a ella la mataron Algo es entonces Uy dios mío Esos agujeros Aún no sé si son agujeros o bala y justo se juntó ahí la sangre Uy ¿Qué va a ser? Un 30 condenadas ¿Un ritual? Si mal les dan comida ¿Y Power no puede hacer algo? Un cuervo ¿Es algo que está haciendo Makima? ¿Saben de los poderes de Makima? ¿Tiene una conexión con un super cuervo? ¿El dios de la muerte? Nadie puede ver Ni siquiera ellos Es como si fuese un Death Note Y los mata también Es una vida por una vida Calculo Si brother Dios Mío Solo con perlos Por favor Esa mujer El trauma ¿Los cuervos Le muestran el nombre? Quizás ellos como son demonios No puede Y Power no puede ayudar Ahora que son menos Power no puede con ellos dos Aunque sea distraerlos A ver Uy Uy Esta nena ¿No murió? ¿Cuál será el pacto Que tiene esa? Uy Pero ¿Qué le pasó a esta mujer? Quizás el pacto la hace De alguna manera más Hicieron un removimiento Hicieron un removimiento Y perdieron su oportunidad Hicieron un removimiento y perdieron su oportunidad No me acuerdo el nombre de esta chica Y pensé que había muerto Coveni eran Coveni eran Coveni eran Coveni eran Y acá lo salvaste vos Igual estaría bueno Que vayas a buscar a Aki Porque se estaban muriendo No la vas a encontrar Ajime ¿Eso significa que Coveni Es un demonio? Porque dijo que los inhumanos Sobrevivieron ¿Qué dijo? Estaba justo anotando Vamos de vuelta Agua, ¿no? Makima cargo De lo que quedó ¿Qué? Es mi Uff Me gusta porque ninguno lo juzga Entienden Lo difícil que es Ya no trabaja más Exactamente, Rey Bueno No sé si vale la pena El último puch Terrible esta Este otro Bueno Bueno, hablamos un poco De este episodio De Chainsaw Man Un episodio Que estuvo Excelente otra vez En el cual Jimeno tuvo Su última Su última Su último suspiro En el cual Lo revivió A Denchi Para que pueda luchar Y proteger a Aki Le dijo a Aki Que no se muera Si puede llorarla Cuando se recupere Y bueno Esperemos que Aki Pueda Ponerse bien No sabemos Donde está Power Que se escapó Porque estaba Aterrada Con todo lo que Estaba pasando No sé si va a tener Que volver O si la van a hacer Volver O si va a tener Algún acto Disciplinario Quizás cuando se fueron Todos Fue a ayudar a Aki No sé Habrá que ver Cómo es que sigue Todo la próxima semana Pero Power No estaba ahí Y no se animó Tampoco a pelear Obviamente Nadie se hubiese animado A pelear Hasta que pasó Lo que pasó Con Makima Makima Sobrevivió Nosotros vimos Que a Makima Le dispararon Entonces O tiene un pacto Muy fuerte Con un demonio O hay algo más ¿Por qué? Algo que se dijo Durante este episodio Que lo dice Madoka Que yo no sé En qué plan Lo dice Con Makima Particularmente Hablando Pero le dice Todos los inhumanos Sobrevivieron Pero los No inhumanos O sea Los humanos Están muertos Lo que Nos podría dar A entender Que No Porque Aki Está vivo Y no es inhumano Es un chabón Que hizo un pacto Con un demonio Entonces no nos va a entender Nada Así que No sé qué decirles Mi idea Era decirles Bueno quizás Kobeni No era un Humano Y Makima Tampoco No lo sé Pero bueno No sé cómo funciona Honestamente Porque todos Tienen pactos Con demonios Entonces no sé Cuál es La condición Así que lo que Podemos especular Es que tiene un pacto Con un demonio Un demonio Que tiene que ver Con la muerte Claramente Porque la ocasiona Y porque tiene A los mensajeros De la muerte Se podría decir Que son los cuervos También De su lado Entonces Lo que me da la sensación Es que los cuervos Ven los nombres De los humanos Y entonces Desde ese punto Pueden Matar A todos los que mataron Porque no atacó A los dos Que tenían pacto Con demonios Por ejemplo Entonces quizás O el pacto Con demonios Te permite Escudarte De alguna manera De esos poderes Que tiene Makima O Por lo menos No puede ver Tu nombre Que me parece Que es lo que Estaba pasando Con los cuervos Yo creo que los cuervos Lo que hacían Era ver el nombre De las personas Que estaban ahí Pero bueno Como había un demonio En el medio No podían ver El nombre original De las personas Y por eso Makima quizás No pudo matar A la chica Y a el hombre De las espadas Bastante turbio El poder Me hizo acordar Mucho a Death Note Que bueno Tenías que saber El nombre De la persona Para poder matarlo Obviamente Acá también Hay que hacer Una especie De balance O sea Para poder matar A una persona Tenés que dar Una vida Y bueno Lo que hizo ella Es ir a Gente que estaba Condenada a muerte Y nada Adelantó su sentencia Básicamente Así que Nada Esos son los poderes De ella Y lo que pudimos Entender de sus poderes No sé cómo sobrevivió Pero quizás Tenga que ver Con el pacto De este demonio Porque realmente Parece que estuviese Que estuviese En un pacto Con El dios de la muerte Realmente Siento que va Por ese lado No Con Ryuk Está haciendo un pacto Makima Así que Nada Vamos a ver Cómo es que sigue todo Pero ahora Makima es la líder Del Nuevo escuadrón Que va a ser Un escuadrón En el cual Van a estar Solo sobrevivientes Todos sabían O por lo que Nos va a entender Makima Que esto era Una posibilidad Y en vez De avisarle A las personas Que debían Protegerse Los dejaron Seguir caminando Claramente Mientras menos Se sepa Es mejor Y uno Entendería ¿No? Pero Claramente Cuando las vidas Están en juego Están en juego Teniendo en cuenta Que la vida De ellos Parece que no Significa nada Pero tanto Para ellos También No es como Que una muerte Es una muerte Porque es parte Del trabajo Es difícil Decirle Ah pero ¿Por qué no Me lo dijiste? Y porque Vivimos así Y nosotros Vivimos de esta manera Entonces No sé Siento que me gustaría Que me digan Che Mira a tu espalda Pero si vos Miras a tu espalda Quizás actúas De otra manera Entonces Vas a levantar Sospechas Y esas sospechas Van a hacer Que quizás Una operación Mucho más grande Se termine Así que No sé La verdad es que No sé cuánto Sabe Makima Y cómo Lo que sepa Makima Va a pegar Por ejemplo En Aki Que acaba de perder A Jimeno Básicamente Y bueno Esas cuestiones Las veremos En un futuro Cuando Tengamos que tener Las conversaciones Porque Makima Ahora está a cargo Del equipo Y va a tener que Usar todos Los recursos Que tiene Que no son muchos Son muchos En el nivel macro Pero en el micro Son pocos Porque quedaron Muy pocos Eran cuatro unidades Que van a quedar Hechas una Así que imagínense ¿No? Y aparecieron dos personajes En este episodio Tendo Y Kuroz Que dijeron Que no se iban A sumar al equipo Pero por lo menos Lo vamos a tener Una semana acá Quizás Eso les lleva A ellos A sumarse al equipo Pero bueno También Para descubrir En un futuro También cosas Para descubrir En un futuro Es Que onda La transformación Del demonio De las espadas Porque es tan parecida A la transformación Del demonio De Denji Teniendo en cuenta Que Porque buscarían A Denji Si ya tienen A uno de estos Será diferente El balance Que hay Quizás Él es un Demonio Puro Y Lo que Como que ellos Quieren Es descubrir Por qué Denji Es un Humano Puro Porque quizás Todos ellos Son demonios Y hay algún Humano Que quiere ser Humano Y no Demonio No sé Veremos Como es que Sigue todo Porque No sé Por qué Querrían A Denji Si Denji Es igual Por ejemplo Al demonio De las espadas Que es lo que Lo hace diferente Y que Lo que nosotros Entenderíamos O supondríamos Es que Pochita Le dio su corazón Y le dio su vida Entonces quizás Es esa la diferencia Que el demonio De la espada El control Lo toma El demonio De la espada Y no la persona Y no sé Es lo único Que se me ocurre Porque después También hay que Tener en cuenta Que el demonio De la espada Estaba hablando De su padre Que era el que Mató a Denji En el primer episodio Entonces No sé Cómo es que funciona Porque tampoco Sería diferente Entonces Si es que Él sigue siendo Persona Con poderes De demonio Así que No sé Habrá que ver Qué es lo que quieren Con Denji Y por qué lo quieren Y lo descubriremos En un futuro Yo creo que es eso Igualmente Apareció esta chica Entonces Que tiene Muchos poderes Y Parece bastante Cebadas Y bastante importante En esta organización Parecería como si Fuese una maquima De esa organización Pero menos Porque tuvo bastante miedo Así que quizás Fue una maquima Que una maquima Así que era Vamos a tener que descubrir También quién es ella Qué hace ella Y por qué está Actuando para los malos Y por último Obviamente Creo que Hay que hablar de Koveni Que está medio cansada De todo este trabajo Que su compañero Se sacrificó por ella Hay que tener en cuenta Que él ya estaba muerto Así que Básicamente Lo que hizo fue Decidir No morir Él solo Y que no tenga que morir Su compañera con él Muy bien por él Me llamó mucho la atención Sus habilidades No sé si tendrá que ver Con el demonio Con el cual hizo el pacto O si ella realmente Es un demonio Y Tiene esas habilidades Superpoderosas No sé Vamos a tener que descubrirlo También en el próximo episodio Porque tampoco es que vimos Un cambio de personalidad El momento en el que le pide perdón Por querer matarte No es algo Que no podría salir de ella Porque después Inmediatamente dice Pero por qué te estoy pidiendo perdón Y se pone a llorar Entonces No sé si es Que tiene dos personalidades Y le da poder al demonio Tampoco me da esa sensación Así que No sé Habrá que descubrir Qué pasa con Koveni También en el próximo episodio Pero bueno Todo eso lo descubriremos Entonces En el próximo episodio Si les gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir mis redes Desde acá al costado Y nos vemos Con más Chainsaw Men En los próximos días Chau chau